Música Gonzalo Martínez, que espectacular ser el capitán de un grupo así que sale al frente de un partido complicado en el día de hoy No sabemos que si, que es un partido complicado que yo tanto como capitán como mis compañeros tengo el apoyo de ellos así que bueno, sabemos que es un partido difícil distancia complicada, que juegan muchas cosas pero estamos bien, estamos en camino y ahora vamos a la semifinal a ver, a pasar para jugar una final y ascender que es lo que queremos Empezar con un resultado adverso en este tipo de partidos cerrados dar la vuelta, empiezas a jugar la cabeza es muy complicado Sí, en esta distancia, en segundo tiempo en tu cancha perdiendo, no es fácil te juegan muchas cosas en la cabeza se te complica, pensás muchas cosas dentro del partido pero bueno, sabemos que este grupo es fuerte cabeza y sabemos que lo íbamos a sacar adelante por suerte pasamos y bueno, ya estamos en la semifinal otra vez A la semis se viene un partido difícil seguramente todavía no se conoce bien el rival pero los profes estudian el rival ¿Qué podés decir de cara a lo que se viene? No, bien, si sabemos que cada vez que vas pasando cada instancia es un partido más difícil partidos que se te complican que te tocan salir afuera que te hacen empezar la localía pero estamos bien, tranquilos acostumbrados a jugar a estas semifinales finales así que bueno, estamos bien estamos bien enteros estamos enteros Como capitán del grupo ¿se organiza un asado? ¿hay algo hoy? No, hoy no, hoy no hoy todo va a descansar a comer tranquilo anoche estuvo la nutricionista en el hotel sabemos que tenemos que comer sano hoy así que no, no ya va a haber tiempo para comprar un asado y festejar una asencia Perfecto, muchas gracias Eva y éxito de cara a lo que se viene No, gracias a ustedes por estar acá